Hola, muy buenos días a todas y todos, amigas, amigos de Iztapalapa. Estamos en la colonia Apolocalco. Es la primera colonia de Iztapalapa. Es una de las más importantes que tenemos en toda la sierra de Santa Catarina. Vean ustedes, estamos ya cerca de la autopista México-Puebla. Hola, estoy con la candidata Teresa Ortega Rico, candidata concejal. Hoy es 3 de mayo, Día de la Santa Cruz y día en el que también se celebra a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. A todos nuestros albañiles los felicito en este día. Mi más grande reconocimiento a todos por su trabajo en la construcción diaria de esta ciudad y de todo aquello que vemos y hemos visto en el mundo. Porque son las manos de los albañiles en las grandes y pequeñas obras los artesanos para tener hoy construcciones. En nuestros hogares, en las calles, en los edificios, en los monumentos, en los palacios y pirámides, en los caminos, en las escuelas, en los hospitales, en los teatros. En toda la actividad humana está el trabajo, la fuerza y el talento de los albañiles. Este día quiero agradecer a todos los albañiles y trabajadores de la construcción que en estos dos años y medio han transformado Iztapalapa en cada una de las obras que se han realizado para mejorar la vida de los que aquí habitan. Y esto, en todas estas obras, está la fuerza y el trabajo de ustedes. Gracias a los albañiles, hemos transformado las calles, el espacio público y realizado obras. La obra más importante que se haya hecho en la historia se hizo gracias a ustedes. Así que aquí en Iztapalapa nos hemos comprometido con la contratación de mano de obra local para la construcción de obras en nuestras comunidades. Por ejemplo, vamos a hacer una gran sustitución de banquetas en mal estado. Son miles de banquetas que en Iztapalapa están en mal estado y queremos que en cada colonia podamos contratar la mano de obra local. Esto nos permite generar empleo y promover la actividad económica de Iztapalapa. En el próximo gobierno quiero continuar con la transformación de nuestra querida Iztapalapa, con la construcción de infraestructura para lograr que esta gran alcaldía pueda beneficiarse. Y en esta labor, que significa más construcción, contamos con los albañiles. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Y un gran aplauso a los albañiles en su día. Este 6 de junio vota por Morena, vota por la coalición Juntos Hacemos Historia. Gracias. 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 Gracias.